El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 25 de San Mateo. Es un texto creo que bastante conocido, usualmente lo llamamos la parábola de los talentos. Lo que más me maravilla en esta parábola, como en otras enseñanzas que nos da Jesucristo, es la capacidad que tiene Él, con palabras tan sencillas, para describir al mismo tiempo, cómo vemos las cosas nosotros los humanos y cómo ve las cosas Dios. Observemos, por ejemplo, en dónde está la mirada humana en el pasaje de hoy. Nos dice esta hermosa reflexión del Señor, que uno recibió cinco, otro dos y otro uno. Uno, inmediatamente a nosotros los humanos, ese diferente punto de partida nos llama la atención. Hay algo dentro de nosotros que quisiera que todos los seres humanos empezáramos la vida en el mismo nivel y con las mismas oportunidades. Al mismo tiempo sabemos, a veces con bastante tristeza o desconsuelo, que ese punto de partida igual es una pura ficción, eso no existe. La realidad, en cambio, es que empezamos la vida en puntos desiguales. Cuando nacemos no somos iguales a los demás, ni en salud, ni en inteligencia, ni en lugares de educación, ni en amistades, somos diferentes. Pero no sólo eso, como humanos tendemos a atribuir nuestros fracasos a esas diferencias. Por ejemplo, nací muy pobre y eso explica lo que ha sucedido en mi vida. He tenido siempre mala salud y eso explica por qué tengo el temperamento o la manera de ser que tengo. No tuve una familia muy sólida y por eso soy como soy. Esa es la parte que podríamos llamar la mirada humana. Nosotros subrayamos muchísimo, muchísimo las diferencias y las subrayamos precisamente para justificarnos. Pero ahora pasemos a la otra parte. El modo como Dios suele ver las cosas. Lo que encontramos es que el que tenía cinco talentos trabajó y logró otros cinco. El que tenía dos trabajó y logró otros dos. Y si uno mira el texto del Evangelio se da cuenta de que la felicitación el afecto que este hombre le da a esos dos empleados es exactamente el mismo. Te das cuenta el uno le produjo cinco el otro le produjo dos pero a ambos exactamente con las mismas palabras los felicita. Donde nos está mostrando Dios que en su mirada lo importante no es ni que todos empecemos igual ni que todos acabemos igual sino que cada uno aprenda a dar su máximo. Si cinco es tu máximo aprende a dar cinco. Si dos es tu máximo no te preocupes del que tiene cinco no te preocupes del que tiene uno preocúpate por dar lo que tú puedes dar. Y si recibiste dos si esa es tu capacidad pues que esos dos talentos que has recibido produzcan un fruto pleno. O sea que la parábola es una invitación a que dejemos de estar mirando que ha recibido el otro y empecemos a concentrarnos en lo que hemos recibido para agradecerlo y para dar nuestro máximo. La mirada de Dios no es una mirada de comparación entre los dones de las personas sino una comparación más bien entre lo que tú eres y lo que tú estás llamado a hacer. Y es a partir de ahí donde cada uno de nosotros encuentra verdadera paz y da su verdadero aporte a la sociedad humana. Que así nos lo conceda el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!